Luego de que el Procurador General de Justicia de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, informó que el titular de la Fiscalía Especial para Asuntos del Magisterio ya no será nombrado por la Sección 22, el Secretario de Prensa y Propaganda, Benito Vázquez Enestrosa, aseguró que el tema será tratado jurídicamente e informó que mediante una Asamblea Estatal el Magisterio definirá las acciones que realizará en los próximos días. Vázquez Enestrosa aclaró que la Sección 22 no hará alianzas ni pactos con partidos políticos en su lucha por la educación pública. Para concluir, el secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22 informó que en la mega marcha programada para este lunes participarán secciones del sindicato aglutinadas a la CENTE. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.